Hola, muy buenas. Ahora resulta que la justicia, más concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dicho con respecto a los scratches, bueno, más concretamente también al scratch que se produjo frente al domicilio de Soraya de Santa María, que fue un ejercicio de participación ciudadana. Vamos, 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 vamos. Y yo que recuerdo que hubo unas declaraciones espectaculares, como no me quiero confundir, las voy a leer, he buscado algunas. Por ejemplo, María Dolores de Cospedal dijo, con respecto a aquel scratch, tildó los scratches de las víctimas de los desahucios de nazismo puro y dijo que eran reflejo de un espíritu totalitario y sectario. Por ejemplo, Mariano Rajoy, el propio presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, dijo que eran manifestaciones antidemocráticas que vulneraban los derechos de los diputados. Por ejemplo, el señor Floriano dijo que los tildó de ataques de la izquierda violenta que no respetaba la fuerza de los votos. O, por ejemplo, Esperanza Aguirre, la propia Esperanza Aguirre, dijo que eran imitadores del matonismo de los seguidores de ETA en el País Vasco. Incluso llegó a ver un diputado del PP, exdiputado del PP en el Parlamento Canario, que se llama Siegfried Soria, que llegó a decir en su Twitter que daría de hostias aquel perro flauta que intentara acosarle y comparó a los que hacen los scratches con el Ku Klux Klan cuando linchaban a los seres humanos. Hay más, hay bastantes más declaraciones, pero no me ha dado tiempo a buscarlas porque he tenido que salir a prepararme, a entrenar, porque, bueno, estoy preparándome a fondo. No vaya a ser que el Cholo tenga que tirar de mí, porque considere que sus chicos están muy cargados de partidos al final de la temporada. Entonces me estoy preparando bastante a fondo. Yo el caso es que me pregunto, ¿escucharemos en estos días, después de esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿escucharemos en estos días alguna declaración en contra o desdiciéndose o pidiendo disculpas por aquellas declaraciones de aquel momento? Va un pincho, bueno, dos pinchos de piquillos rellenos de bacalao y caña, ¿a que no? Pero bueno, digo yo, si tanto respeta la justicia, los señores que respetan la justicia cuando les baila el agua la justicia, ¿por qué no lo van a hacer cuando no? Pues me da a mí, me da a mí, ¿eh? Esto me da a mí que no. Y eso no tiene nada que ver con que uno esté de acuerdo o no con esa manera de protestar, con los escraches, que yo personalmente no lo estoy, no me parece bien. Pero la justicia habló y ahora habría que desdecirse. Vamos a hablar ahora a continuación con una persona que sufrió un escrache y que algo tendrá que decir, ¿no? ¿Qué opina usted del escrache? Pues que pasaron seco en el vinagre. ¿Pero cómo es que le echaron vinagre por encima? Claro, si no, como quiera que se haga. Echaron vinagre, sus granos de pimienta, sus clavos de olor, su poquito de zanahoria y así sucesivamente. Y quedóles bueno, pero estaba el bonito un poco fuerte para mi gusto. El bonito les quedó. Ya, pues me da a mí que usted lo que ha confundido es el escrache con el escabeche. No es lo mismo, entonces. Bueno, vale, da igual. Muchísimas gracias. A mí ya tan solo me queda decir adiós, pero para ello quisiera despedirme. Y no quisiera hacerlo sin antes dejar aquí una bella melodía para que la escuche el que quiera y el que no, pues que no la escuche. Que dice así. Ay, sentadito en mi escalera, ay, sentadito en mi escalera, y esperando el porvenir, y el porvenir nunca ha llegado. Ay, sentadito en mi escalera, ay, sentadito en mi escalera.